La asertividad es la capacidad de expresar mis propias opiniones, defender mis derechos y realizar sugerencias de forma equilibrada. Sin caer en la agresividad ni en la pasividad, respetando a los demás, pero sobre todo, respetando mis propias necesidades. Para ser asertivo y ayudar a que la asertividad se desarrolle, tanto en uno mismo como en los demás, se deben seguir seis etapas. 1. Describir los hechos. Es muy importante diferenciar entre los hechos y nuestras opiniones. En este caso, se trata de algo objetivo que no admite discusión. 2. Empatizar con la otra persona. 3. Manifestar nuestros pensamientos y sentimientos. Ante situaciones que no nos gustan y no nos hacen sentir bien, solemos juzgar lo que hacen mal los otros. No estamos acostumbrados a identificar nuestros sentimientos y mucho menos a comunicarlos. La clave está en centrarnos en describir nuestras sensaciones internas en lugar de explicar nuestros pensamientos o interpretaciones de los demás. 4. Hacer una petición concreta que respete las necesidades de las personas. Una vez que hemos identificado nuestra necesidad no cubierta, expresamos lo que queremos, que nos gustaría recibir, siendo concretos, dejando pocas cosas a la interpretación de los demás. 5. Señalar las consecuencias positivas que se derivarán de hacer las cosas como yo propongo. 6. Explicar las consecuencias negativas de hacer las cosas de la forma en que a mí no me gusta. Una forma de tener en cuenta al otro es informarle de la mejora que supondrá para nosotros el cambio que le estamos pidiendo. Una de las claves de la asertividad es la capacidad para delimitar los problemas, saber dónde se producen, con quién y cómo. Al pensarlos de esa manera, se hacen mucho más manejables. Existen dos razones por las que una persona no es asertiva. Porque piensa que no tiene derecho a sus creencias, derechos u opiniones, o porque cree que sus derechos deben ser defendidos por encima de los de los demás. El entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas y acusadoras, sino en enseñar que la gente tiene que defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son injustas. En los casos en los que las personas poco asertivas se vuelven violentas y reactivas, es importante realizar un entrenamiento asertivo fortaleciendo la empatía y mostrando la importancia de los sentimientos y derechos de las personas que nos rodean.